hola amigos en esta oportunidad vamos a desarrollar una partida del torneo de rosenwald nueva york del año 1956 es una defensa grunfeld que juega con blancas donald birner y con negra bogey fischer empecemos empieza birner con caballo f3 responde fischer con caballo b6 peón c4 peón g6 con la intención de hacer un ciencheto caballo c3 alfil g7 peón d4 las negras enrocaron alfil f4 peón d5 dama b3 peón por peón peón c6 peón e4 caballo d7 torre d1 caballo b6 atacando a la dama la dama se coloca en el casillero c5 este casillero está considerado como malo ese movimiento está considerado como malo la dama se hubiese ubicado en esta posición hubiese estado mejor y no hubiera sucedido lo que vamos a ver volvamos las negras jugaron el alfil en g5 clavando el caballo y las blancas juegan el alfil en g5 también con la intención de atacar el punto e7 con rayos x tanto la dama como el alfil blanco ataca en ese punto una vez que se retire el caballo y el caballo negro juega en el casillero a4 una bellísima jugada muy bella el caballo está siendo sacrificado ficher al hacer esta jugada hizo que viernes meditase por mucho tiempo meditó mucho tiempo y contestó dama a3 vamos a analizar los motivos por el cual no no tomaron el caballo volvamos por qué no tomaron el caballo si hubiesen tomado el caballo y caballo por caballo las negras jugaban caballo por peón y de aquí hay tres variantes vamos a desarrollar una de ellas es colocar la dama en c1 si hubieran colocado la dama en c1 sería dama a5 caballo c3 alfil por caballo peón por alfil caballo por alfil y en esta posición las negras tienen mejor composición de peones y tienen un peón de más y mejor posición ahora vamos a seguir analizando en esta posición caballo por peón se amenaza y la dama la dama no el alfil juega alfil por peón y amenaza la dama y la torre inmediatamente las negras jugaban caballo por dama alfil por dama caballo por caballo y vemos que las negras tienen múltiples amenazas la primera amenaza es tomar el alfil la segunda amenaza es dar jaque y la amenaza del caballo por peón la posición de las negras es muy superior volvamos al análisis caballo por peón perdón ese ya lo hemos visto sería esta con dama por peón se hubiera jugado caballo por alfil dama por caballo torre e8 jaque el rey necesariamente tenía que moverse a d2 alfil por caballo dama por dama torre por dama peón por alfil torre por peón rey c2 y torre por caballo y obviamente la posición de las negras es muy superior bueno hemos analizado todas las posibles jugadas que llevan de ahí que llevan de ahí ese fue el motivo por el cual birne no tomó el caballo y aquí ficher jugó caballo por caballo peón por caballo caballo por peón excelente jugada de bobby ficher y las negras juegan alfil por peón aquí propiamente que ficher está certificando la calidad las negras juegan la dama en b6 y las blancas colocan el alfil en c4 para estar expedidas para enrocar está pendiente a su alfil por torre y las negras juegan caballo por peón excelente jugada amenazando la torre las blancas consideran que la jugada más fuerte que pueden hacer es alfil c5 amenazando la dama bobby ficher juega torre e8 jaque el rey se ubica en f1 y bobby ficher hace una jugada exquisita maravillosa alfil en e6 sacrificando la dama birne toma la dama alfil por dama alfil por alfil jaque único movimiento único casillero que tiene el rey blanco la negra juegan caballo e2 jaque y el rey juega a f1 caballo por peón jaque y el rey tiene su único casillero que es g1 caballo e2 jaque y el rey f1 caballo c3 jaque y el rey va al casillero g1 excelente jugada de bobby ficher juega peón por alfil y la torre amenaza a la dama amenazando la dama el rey la dama blanca se ubica en b4 atacando el alfil y la torre negra se ubica en a4 ataca la dama y defiende su alfil obviamente que la torre está defendida por el caballo dama por peón y caballo por torre caballo por torre el rey blanco juega el peón h3 con la finalidad de dar respiro al rey y las negras juegan torre por peón el rey va h2 caballo por peón una excelente jugada de bobby ficher las blancas juegan torre e1 imitando el cambio torre por torre las blancas juegan dama d8 jaque y bobby ficher juega el alfil en f8 y cubre el jaque caballo por torre las negras juegan el alfil en d5 atacando el peón g2 el caballo va a f3 y las negras juegan el caballo e4 la dama b8 ataca el peón b7 inmediatamente las negras juegan peón b5 las blancas juegan el peón h4 y las negras juegan el peón en h5 blancas juegan el caballo en e5 y las negras juegan el rey en g7 el rey va a g1 y las negras juegan el alfil en c5 jaque rey en f1 caballo g3 jaque rey e1 alfil b4 jaque rey d1 alfil b3 jaque rey c1 caballo e2 jaque rey b1 caballo c3 jaque rey único casillero c1 y torre c2 jaque mate una verdadera obra de arte de Bobby Fischer bueno amigos les agradezco mucho que me han acompañado en el desarrollo de esta partida suscríbanse y será hasta otra oportunidad gracias 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 gracias